Antes que nada, buenas noches. Disculpe el horario, pero bueno, hay que acomodarse a todo el trabajo que tiene usted, que no tiene horario. Estamos con el doctor Mario Colman. Bueno, Mario, primero, antes que nada, buenas noches. Y primero consultarte cómo ha vivido esto tan duro que ha sido este golpe del doctor Larrañaga. Bueno, como creo que lo vivimos muchos uruguayos y en particular aquellos que recorrimos tantos caminos con Jorge, yo recordaba que la mayor parte de mi vida política ha sido justamente en la misma ruta que Jorge Larrañaga. Creo que lo que se ha dicho se ha expresado en todos lados, en todos los partidos políticos, en toda la gente en la calle, en todos lados, que sobre todo, más allá de votarlo, no votarlo, de acompañarlo políticamente, creo que es una gran pérdida, no solo para el Partido Nacional, sino para todo el sistema político y sobre todo para este gobierno que llevaba adelante un combate frontal, duro, contra el narcotráfico, tratando de buscar la seguridad de todos los vecinos y sobre todo también respaldando. Una de las cosas que más llamó la atención, el cariño que le tenían justamente el cuerpo policial porque le devolvió, le dignificó la tarea, sobre todo le respaldó, sobre todo ese cariño por el uniforme, por hacer las cosas bien, por defender a los policías bien, porque hay que distinguirlo de los policías malos y creo que eso Jorge lo hizo realmente a cabalidad y quedó demostrado por los mensajes y por los tributos que le rindieron. Yo creo que, Bulo, no hay que hablar a veces, Jorge solo como ministro, fue ministro en este último año y creo que hizo una buena gestión y así lo han señalado mucha gente. Pero, ¿por qué no? Y se dice que estaba en su mejor momento y eso es cierto, nosotros estuvimos, ¿te acuerdas cuando estuvimos ahí en Jefatura de Policía, en el operativo John Wayne? Y realmente se lo veía bien, se lo veía contento, con una semblanza buena de un lugar que se sentía cómodo. Pero no se fue en solo ese momento, fue bueno. Jorge, uno miraba y tiene la historia llena de éxitos. No solo, si bien algunas veces no se vieron reflejadas las urnas, lo cierto es que siempre fue un ganador, porque hay que decirlo, no solo cuando se llega a la presidencia se gana. Creo que el éxito fue haber sido intendente con 32 años, ser dos veces intendente, tener el cariño de su tierra, de su gente, y eso quedó demostrado. Después ser senador 20 años, después liderar, ser candidato a la presidencia. En el 2004 fue una de las elecciones más importantes del Partido Nacional y nos levantamos del suelo, y eso fue gracias a la mano de Jorge, la conducción de Jorge en los momentos más difíciles del partido. Las circunstancias arrojó que ganara el Frente Amplio en el 2004, pero fue una gran elección que hizo el Partido Nacional cuando venía de tener de las peores elecciones que habían tenido. Entonces levantó banderas y eso es importante. Y bueno, el ejemplo de las firmas de Vivir Sin Miedo, en solitario, solo su sector levantó firmas con algún otro aporte más, pero en principio, y la dificultad es que es y lo difícil que es. Mire, pregúntenle al Frente Amplio y al PITCNT hoy, que no saben ni cómo hacer para llegar, y él con un coraje casi inigualable, con una capacidad de trabajo realmente increíble, tendiendo puentes, un gran demócrata, creo que lo logró y creo que es eso lo que nos quedamos. Esa resiliencia que a veces es incomprendida, porque muchas veces, ¿cuánto habremos dicho otra vez, Jorge, se va a candidatear o lo que sea? Y la verdad se levantaba y seguía, iba, y creo que ese es el mensaje. ¿Cuántas veces uno caerse y volverse a levantar? Y eso es resiliencia, y eso a veces la perspectiva nos permite un poco verlo en momentos reflexivos, entenderlo, y creo que es eso lo que uno se queda. Cientos de asambleas, yo fui secretario general de la juventud durante ocho años, escribí junto a él dos planes de gobierno, soy diputado por el sector, hay que decirlo, más allá de las diferencias que todos sabemos que hubieron con Moreira, pero creo que hay que hacer, las cosas hay que decirlas como son, y creo que con independencia de las diferencias que se pudieron tener, hay que separar lo político a veces del ser humano. Y bueno, creo que nos queda eso, sobre todo ese tipo de mensajes, y sobre todo entender que la política es eso, es mucha pasión, uno le deja mucho, y creo que Jorge le dio todo, y me parece que esas cosas nos deben de hacer entender que estamos acá, estamos, si se quiere, de paso, pero hay que vivir la vida con todo, y entregándose a lo que uno ama, a lo que uno quiere, dándole todas las energías, todas las fuerzas como lo hizo Jorge. Sabés que yo no lo hago nunca, lo habré hecho de que tengo el canal dos veces, y yo tenía ganas de acompañarlo, y yo me fui a Paysandú, esas cosas que está, es una filmación, un trabajo, pero si no iba, nadie se perdió nada, porque fue filmado por muchos medios, y yo agradeciéndole lo generoso que había sido con la prensa, siempre, yo no representé a nadie en la prensa, fui presente, pero ha sido muy generoso y muy amable, siempre con nosotros, y me pareció que era el de Hornet Star, y realmente fue un momento impresionante. Recién, yo en lo personal no lo pude acompañar, no, te iba a decir eso, en Paysandú, por la cuarentena que estamos haciendo, acá estamos, ando acá en cuarentenado, mañana si Dios quiere vamos a hacernos el hisopado, yo ya me hice uno, apenas nos dijeron y salió negativo, pero bueno, corresponde por norma, tener que hacer uno nuevo, para estar todos tranquilos, y cumplir como se debe hacer, pero me hubiera encantado poder estar en Paysandú, también, dándole esa despedida junto a su terruño, porque esa demostración de cariño que hubo, y sobre todo, creo también, Rulo, destacar que fue una de las personas, uno que está ahora en el Parlamento, y uno ve que no es tan fácil para el interior, sobre todo los dirigentes, y fue un dirigente de primera línea, que nunca abandonó sobre todo esa pasión, ese cariño por los del interior, por la tierra adentro, por el pago, por el terruño, y eso a veces en Montevideo le costó, le costó ser aceptado, por su forma, su impronta, esa frontal directa, sin vueltas, y sin demasiados artilugios, en decir las cosas, con la impronta recia, pero si se quiere en el trato, ameno, y creo que también es una manifestación, sobre todo los que somos del interior, que creo que la llevaba con cinco, y que nos tiene que honrar eso también, que fuimos muy bien representados, así que bueno, creo que son un montón de cosas, que uno va diciendo aisladas, pero creo que van todas en el mismo sentido, de entender que el país, perdió hoy por hoy, y estamos teniendo muchas pérdidas, sin duda, y todas duelen, y todas hay familias, naturalmente, pero a veces, estas figuras públicas, como está la crítica, también está el reconocimiento, es la contracara de esas cosas, y creo que, capaz que en Jorge lloramos a otros, y creo que la patria perdió un servidor, y eso creo que no lo duda, nadie en de decirlo, más allá de cualquier afinidad, política o partidaria. Siguiendo con este tema, doctor, ahí tenemos, nuevo ministro, nuevo ministro, el señor Heber, ¿qué opinión te merece? Sin hacer futurología, porque recién asumió hoy, ¿no? A ver, yo lo decía, cuando Jorge, inició el ministerio, había muchos que no tenían esa, había una expectativa alta, porque era uno de los mayores desafíos, y Jorge le puso, sobre todo, muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y mucha política, creo que el presidente hizo bien seguir apostando a la política, no a los técnicos, sino a la política, sobre todo, para tratar de dar la cara, porque una de las cosas que siempre se repetía, y repetía Jorge, era, el presidente nos pidió, estar cerca de la gente, dar la cara, y mostrar resultados, y creo que eso, el de tener justamente, el cuero duro lo tiene, Géber, Luis Alberto, es un tipo de mucha experiencia política, con un cuero duro, como para, y espalda política, para hacerse cargo de esta vara tan alta, las expectativas, naturalmente, también son altas, pero el camino está trazado, hay un equipo, creo que hay, sobre todo, desde que votamos la LUC, también, se brindaron herramientas, para, para tratar también de, de apoyar, sobre todo, y respaldar la policía, y, y, y salir adelante, de una situación, realmente compleja, porque ahora, hablamos sobre todo, de salud, pero no nos olvidemos, que, que estamos enmarcados, en una crisis, de seguridad, este, muy, muy, muy complicada, entonces, hay un dicho, vos que estás cerquita del agua, ahí, si, estás ahí, Sosa Valero, esa vez, de, de agua, hay un dicho, que dicen, este, en la, en medio de las tormentas, si, hay que, creer, y confiar, en la pericia, del que está el mando, y, es eso, hay que confiar, en el capitán, de que las decisiones, que toma, son las correctas, y, vamos a estar, para respaldar, tanto, la designación, de Luis Alberto, Geber, como ministro del interior, como, eh, el, el compañero, el amigo, este, Falero, José Luis Falero, frente al Ministerio de Transporte de Obras Públicas, que es un tipo, que ha estado en el ejecutivo, que ahora estaba, en la OPP, que es, un lugar que te da una, una perspectiva de todo, todos los ámbitos, y, del gobierno, es un tipo, muy meticuloso, trabajador, y creo que va a andar, muy bien, en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, que, naturalmente, es un, es, realmente, para nosotros, nuestros intereses departamentales, tanto el ministro del interior, que, que, sí, tuvimos un excelente, este, relacionamiento, y, y, el apoyo, porque la otra vez, cuando vino Jorge, me llamó, y me dijo, vamos a acompañarlo, al jefe de policía, que está haciendo una gran gestión, y, este, acompañada me veniste, y, y así fue, y eso es lo que hay que hacer, respaldar, apoyar, estar, y, creo que, con, con Luis Alberto, vamos a hacer lo mismo, yo me puse a disposición, también, del jefe de policía, este, también de, hablé con Luis Alberto, para también, ponerme las órdenes, en lo que se necesite, y, de la misma manera, falero, porque es importante, en estos tiempos, que se necesita, tanto trabajo, que exista obra, que se haga, y que en nuestro departamento, se hagan obras importantes, de infraestructura, y es fundamental, el relacionamiento, de la intendencia, con, el gobierno nacional, y, particularmente, con el ministerio, de transporte de obras públicas. ¿Ya hay decidido, que queda en lugar de falero? No sé, Rulo, hay un llamado, ¿no te querés postular? ¿Me voy a postular? No, no sé, sinceramente, por estas horas, el presidente, debe estar decidiéndolo, tendrás, sus, 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 sus nombres, este, no, no lo sé, sinceramente, no me corresponde a mí, tengo alguna idea, por dónde irá, pero, pero me parece, que lo que corresponde, en estos casos, es que, esperar el anuncio, del presidente de la República. Tocaste dos o tres veces, el tema de la luz, con algunos temas puntuales, ¿cómo ve este, este, esta, camino, hacer una, un referéndum, sobre la luz, este, este movimiento, de levantar firma, ¿cómo lo ves, diputado? Bueno, a ver, yo lo he dicho, en tu programa, es una herramienta, que está en la constitución, y es democráticamente, yo, soy muy respetuoso, de todas las herramientas, que tenemos, yo me parece, que, ya un año, de casi, de haberla aprobado, me parece, que, quedó demostrado, que todos los pucos, que se ventilaban, y que, esto iba a ser, para, para, para matar la educación, esto iba a ser, para gatillo fácil, la policía, no, al contrario, se demostraron, que los números, estas herramientas, han sido muy buenas, porque han habido, procesamientos, decir, que nosotros, queremos, que, que los narcotraficantes, que le venden, a los menores droga, vayan, más presos, y que no puedan, irse en el, en el tercio de la pena, me parece, que, no sé, qué crítica tiene, que tratar, de buscar, la adopción, de chiquilines, que pasan años, y años, buscando, ser adoptados, y que en el interior, es casi imposible, y tratar, de buscar soluciones, me parece, que no sé, por qué, se buscan firmas, la verdad, hay que decirlo, con todas las letras, esto fue casi, un capricho, de un, de un sector, del Frente Amplio, que fue el Partido Comunista, en alianza, con el PIC-CNT, y sobre todo, por los sectores, más bien, vinculados al sector público, y embarcaron, al Frente Amplio, en una, realmente, en una campaña, que, que no tiene sentido, sinceramente, ¿por qué? porque se ha quedado acreditado, que todo lo que se decía, que iba a pasar, y todo, esos fantasmas, que me tiraban, no sucedió, al contrario, se ha tratado, este, justamente, todo ajustado a derechos, se ha tratado, han sido herramientas válidas, para combatir, la delincuencia, y, y creo que, que, que me parece, que podrán juntarlas las firmas, pero me parece, que es claro, ¿sí? que no hacen otra cosa, que buscar, el desgaste, la crítica, por la crítica, yo no, no veo que sea realmente, un tema de fondo, que estén en desacuerdo, de la norma, no creo que venga por ahí, viene porque, como lo dijeron, y lo dijo el propio senador Andrade, lo que quieren, justamente, es cacotear el gobierno, y creo que, flaco favor, le estamos haciendo, en momentos como vivimos, y no nos olvidemos la seguridad, momentos como, los que vivimos, y los que estamos viviendo, sanitariamente, realmente, poner ese esfuerzo, esa energía, solamente, por hacer, o saltabar, la imagen de un gobierno, o la gobernanidad de un gobierno, me parece que, hay causas, que valen mucho más la pena. Tiendo en cuenta, los números que van, es posible, que lleguen, que no lleguen, ¿cómo lo ven ustedes? No, no lo sé, no me corresponde a mí, analizar, es una pregunta, para los organizadores, de esta juntada de firmas, no me corresponde a mí, de vuelta, nosotros dijimos, una vez que, que junten, o no junten, las firmas, una vez ahí, vamos a empezar a, a defender, y hablar, porque creemos que, hoy por hoy, es una, sinceramente, y con respeto lo digo, me parece que, que hay temas más importantes, para, para estar trabajando. El otro día, en Juan Lacase, bueno, cuando habló el señor Cipriani, habló de, bueno, que usted no estaba, se inauguró, el examen 105, ¿eh? Algo tan, tan importante, para la comunidad, ojalá hayan todos dado, un poco tiempo. Sí, es una gran herramienta, y es, equiparar justamente, que no haya una salud, de, de pobres y ricos, sino que los que, este, apuestan al sistema público, tengan, este tipo de asistencia, que salva vidas, es fundamental, y realmente, creo que son, hoy por hoy, la envidia al departamento, Juan Lacase, en tener este, esta herramienta, que, que, que le vamos a tratar, de llegar a otros lados, este, ahora se, se, se inauguró, en Canelonis, y, y justamente, en Juan Lacase, así que, son, han sido los elegidos, en ese, en ese sentido, y creo que, que es muy buena cosa, yo, le hablé con, con Cipriani, yo, generalmente, después de sesiones, y sesiones externas, muy extensas, como tuvimos la interpelación, generalmente, trato de quedarme, tres o cuatro días, un poco, como, guardado, por un tema, de esperar a ver, si aparece algún, algún positivo, y demás, y, y justo, eso fue, el día siguiente, a la interpelación, claro, este, o dos días después, y le manifesté, justamente, que no, no concurría por eso, pero que, que tenía todo mi apoyo, es una, muy, muy buena cosa, a veces, uno piensa, ah, bueno, si, será una ambulancia, será un servicio de emergencia, lo que sea, no, al contrario, son de esas, tipo, de, de respuestas, que, que pueden salvar vidas, y, realmente, lo, con mucha satisfacción, creo que, más allá, que obviamente, de esta situación, de que está todo el foco, en el tema, de salud, tenemos el compromiso, sobre todo, de mejorar, el sistema de salud, y, y, las demostraciones están, un SAME 105, con la casa, vamos a pelear ahora, aproximadamente, de colonia, y, también, entender que, que el hospital, público, sea un hospital público, regional, con, con CTI, con resonancia, y demás, realmente, con un tomógrafo, es, realmente, algo que, que hace tiempo, no pensábamos, que iba a suceder, y, estamos cumpliendo, y, creo que, que es eso, pedimos una oportunidad, y, creo que se está cumpliendo, así que, creo que, estamos en buen camino, en ese sentido, así que, bueno, este, esta pandemia, con todas las cosas buenas, y malas que tiene, creo que nos va a arrojar, sobre todo, que vamos a, a quedar con un sistema de salud, muy, muy, muy potenciado. Hablando, seguimos con la salud, se hizo una, hay una movida, de vacunar, en lugares, por ejemplo, Minuano, como Polita, de esta zona, como ejemplo, y no ha sido, lo mejor el primer día, pero sé que ahora, hay un informe, creo que, que es suyo, de que van a cambiar, un poco, el sistema de vacunar, primero el barrio, primero la comunidad, y después, que venga afuera, puede ser así, y otro. Sí, es así, primero, Raúl, Rulo, acá hay que entender, que estamos en una, en una vacunación inédita, en un contexto inédito, en una situación, realmente muy compleja, crítico con algunos otros colegas, que han salido a criticar públicamente, no, yo casé el teléfono, y llamé a Salina, llamé a Salquián, llamé a Asqueta, me puse a disposición, de la directora departamental de salud, tratamos, de colaborar, a ver, para la crítica, y para eso, hay un montón, nosotros que tenemos responsabilidades, creo que lo que tenemos que ponerle el hombro, poner ayuda, colaborar, dar manija, por dar manija, y criticando esto, solo en las redes sociales, no alcanza, lo que tenemos que hacer, es tratar de solucionar, le sugerimos, y también me consta, que los otros diputados, lo hicieron, de que tendrían que haberse, puesto algún filtro, porque obviamente la demanda era más grande, que las posibilidades de vacunación, y porque concurría gente de otros lados, venían de Montedeo, venían de otras ciudades más grandes, no solo de Montedeo, de ciudades que ya tienen vacunatorios, porque esto era una oportunidad, para los que no tenían vacunatorio, y bueno, entonces, lo que pasó fue que, se colapsó, bueno, entonces, se tomaron medidas, ahora se va, a dar números, el día anterior, en las localidades, donde hay municipios, donde hay junta local, o si no, las policlínicas, o comisaría, y tratando de que ser la gente, de ahí, del pueblo, tratando de priorizar a esa gente, que había estado en desventaja, porque no tenía vacunatorios, porque no son de las grandes ciudades, que había, de las siete ciudades, que hay en el departamento, así que, sí, hubieron errores, sin duda, y hay que hacerse cargo, pero, lo cierto, es que siempre hay que mejorar, hay que tratar de mirar, un poco más positivo, si nos ponemos todo el tiempo, ah, esto es un desastre, fue todo un colapso, todo mal, todo mal, no, a ver, se está haciendo un gran esfuerzo, se vacunaron, ejemplo, en Miguelete 200 personas, se vacunaron, creo que en Barker, otras 200 más, a ver, si están vacunando, y se está haciendo, sin duda, la demanda, fue mucho más grande, de lo que se pensaba, porque, de vuelta, vinieron gente, que no era de la zona, pasó eso, entonces, creo que con estas, formas de anotarse, previamente, con números limitados, naturalmente, y si no, bueno, solicitaremos, que hagan otra ronda, que de vuelta, porque esto no, termina acá, esto no es esta semana, hay que seguir, tenemos que vacunar, la mayor cantidad de gente, que se pueda, entonces, los que no se podrán vacunar, en estos días, se tendrán que vacunar, en los próximos días, y creo que todos, tenemos que, que entender, que estamos en momentos, muy difíciles, que se está haciendo, un esfuerzo muy grande, y que bueno, y que requiere, la comprensión de todos, que sé que todos, estamos expectantes, yo sigo ahora, justo perdí la vacuna, porque tenía agenda, y no me pude ir a vacunar, todos queremos vacunarnos, y es así, pero pedir comprensión, y decirle que, que se trata de hacer, el mejor esfuerzo, errores sí, pero bueno, de los errores se aprende, y eso nos hace mejores, creo que ese es el camino, de vuelta, sé, me consta, sé que hubo problemas en Migretes, sé que hubo problemas en Florencio Sánchez, y en Barker, y en Minuano, hoy, la verdad, también, hubieron algunas dificultades, pero ya las medidas, eran a partir de hoy, ejemplo, hoy anotaron en Conchillas, estaban anotando en Miguelet, en, perdón, en Hombúes, y esperemos, bueno, que eso se organice, de mejor manera, pero exhortar a la gente, sobre todo, a evitar la movilidad, porque esto era justamente, ir a buscar a la gente, que no ha tenido la oportunidad, de tener un vacunatorio, en su ciudad, y eso es lo que, lo que aspira, así que, exhortar a eso, exhortar sobre todo, que puedan concurrir, los vecinos, de la localidad, donde está llegando el vacunatorio. Hoy, si no me equivoco, se pasó, el millón de personas, con segunda dosis, creo que es un número, muy importante, para el país. Y sin duda, a ver, de vuelta, hay, hay que poner las cosas, en su contexto, estamos viviendo, momentos muy, muy difíciles, y, sí, hay, hay, hay dificultades, y, y bueno, hay que ponerle el hombro, para que todo, salga mejor, se vacune, la mayor cantidad de gente, que, que es lo que nos va, a, a lograr, sacar adelante, lo antes posible. Doctor, y la última, la le escribo, porque es tarde, para usted, yo, como tengo el estudio acá, estoy hasta mañana hablando igual, lo tengo en mi casa, yo. No, no tengo problema, estoy en, estoy en cuarentenado, y al lado de la estufa, imagínate, y Juan y se acaba, Juan y se va con la mamá, a dormir hace un ratito, así que, y querés, nos quedamos hasta las 5, 6 de la mañana, no hay problema. No hay problema, no, este, está con más, su expectativa, cuando usted, eh, asume, le propone ser diputado, eh, está con más, su expectativa, ¿cómo se siente allí? Eh, donde, bueno, primera etapa, como diputado. A ver, yo no sé si colgado, yo soy un tipo muy, exigente con uno mismo, ¿no? Pero, no, no tengo que decirlo yo, sería una falta de... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Después cada uno va a evaluar. me siento bien, me siento, me siento bien, la verdad, bien, bien, porque me gusta lo que hago, soy un apasionado de lo que hago, lo disfruto, eh, y eso, uno lo hace con, con energía, y le cuesta menos trabajo, eh, a mí me gusta el debate político, me interesa, me gusta estudiar, y me gusta mucho el contacto con la gente, lamentablemente esta pandemia no nos permite tener que dosificar mucho los lugares, las concurrencias y poder salir a visitar gente y escuchar planteos y demás, pero creo que también me parece que ese rol que es uno es legislar y debatir, el parlamento, el parlar, como le dicen, es uno, pero el otro es la representación, y es llevar los intereses de los colonienses a diferentes ámbitos, y creo que esa voz la hemos hecho escuchar, yo estoy muy orgulloso de todos mis diputados del departamento de Colonia, le debo decir, son grandes trabajadores, nos hacemos escuchar, nos hacemos sentir, eh, siempre estamos atrás de los temas, eh, y me parece que eso, no, no lo digo por mí, lo digo porque creo que, que, que uno ha tenido la oportunidad de decir, somos obviamente, este objeto de críticas, y está bien que así sea, y no tenemos que ser moneda de oro para que nos quieran, pero, pero yo creo que también me gusta hacer ese reconocimiento, Raúl, Raúl, Rulo, este, creo que es, es importante destacar, que tanto Nicolás como Nibia, eh, trabajan muchísimo, y, pasan golpeando puertas para buscar respuesta, y, y creo que esa, como, diputado, de, de, del partido, que integra el gobierno, que lidera el gobierno principalmente, yo me siento esa doble responsabilidad de golpear, todas las puertas, y, y creo que hemos tenido muy, muy buena respuesta por parte de las autoridades nacionales, y tanto el gobierno departamental, así que, eh, mis expectativas, eh, están, están, siempre quiero más, pero, no, no, no importa las mías, lo que me importa a mí es la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo, que, que sienta que, que se hayan colmado sus expectativas, eso es lo importante, las mías, bueno, este, siempre hay tiempo para, para seguir, este, tratando de crecer, y, y aprender, sobre todo, porque, de vuelta, uno, día a día aprende en esto, y creo que ahí, cuando, cuando pensemos que, que la sabemos todas, ahí, empezamos a pifiar, y creo que, es eso, es un gran aprendizaje, que se hace todos los días, mis expectativas siempre van, cuanto más crezco, más, más crecen, entonces, lo que importa es, no las mías, sino, de la gente que nos apoyó, y el pueblo de Colmán. Mario Colmán, un abrazo grandote, o Colmán, Colmán, este, acá estoy, acá en la lagunita, en Búho de la Valle, acá en Colmán, si no, si no vamos a tener problemas, acá los vecinos. Muy bien, este, muchas gracias por hacer un alto, estamos, nobleza obliga, son las 11 de la noche, las 23 horas, y, y nos hizo, nos dio un ratito, para charlar, hay mil cosas para charlar, ya está todo, Rulo, ¿cocinaste, por lo menos, la patrona? Sí, sí, ¿no? Nosotros aquí en casa, tenemos, yo hago unas cosas, somos un equipo, yo no cociné, no sé cocinar. No, no quiero escucharte decir, que no le cocinás nada, a la patrona, porque, si hay que hacer, se hace, yo no soy cocinero, de verdad, aparte, te digo la verdad, nadie es cocinero, tenemos que comer.